Otra interpelación la veíamos recién también, ¿no? Al ministro de Defensa, Javier García. Esta fue más corta, por lo menos terminó a las 20 horas, duró 10 horas, no como Ger, que estuvo hasta las 6 de la mañana, decíamos que son extenuantes y muy extensas. Bueno, fueron bastantes menos preguntas, unas 16 preguntas que se le hicieron al ministro. La interpelación terminó con respaldo de la coalición en las explicaciones que se consideraron satisfactorias. Núñez, el comunista que fue quien lo interpeló, bueno, finalmente, claramente para el Frente Amplio no fueron satisfactorias. Esto por la compra de los dos Hércules, ¿no? 26 millones de dólares los dos Hércules. Lo que dice el Frente Amplio es que se compró sin tener las garantías de lo que se estaba comprando. Es decir, que el chequeo se hizo posterior a la compra, es decir, cuando debió haber sido al revés. Primero fijémonos que lo que estamos comprando funciona y después lo compramos. El ministro dijo que no, que no es así, que fue una muy buena compra y que incluso se compró por el precio de uno o dos Hércules. Cosa que si lo compara con las administraciones anteriores costaron bastante más, ¿no? Sí, y eso de volver otra vez a hacer la juzgarreta esa, ¿no? Lo que hicieron ustedes y lo que hicieron... Eso es bastante embolante, ¿no? Lo que sí es cierto es que hubo una... Quizá este tipo de compras son compras secretas. O sea, tanto lo que es armamento para el Ministerio del Interior como para el Ministerio de Defensa. Cuando compras, yo qué sé, un barco, compras armas, ¿no? Compramos un chumbo que es así, ¿sabes? Para que se enteren juntamente de la delincuencia de lo que compraste. Claro, por la seguridad del país, ¿no? Se compra de forma secreta y eso está avalado. ¿El avión se considera parte del armamento de las Fuerzas Armadas? Porque Javier García decía, el Partido Comunista quiere unas Fuerzas Armadas desarmadas. Sí. O sea, el avión es parte del armamento, digamos. Es parte, claro. Es parte de lo que tiene que tener la Fuerza Armada para funcionar. Yo creo que Javier García iba un poco más allá del tema aviones. O sea, además, es un tema estrictamente ideológico que no es solamente el tema de los aviones. Eso es lo que denuncia el ministro. Exacto, sino desarmar. O sea, que Fuerzas Armadas desarmadas o que no existan. Yo qué sé, como pasa en Costa Rica, ¿no? Por ejemplo, que ocurre esa situación. Sostuvo justamente el ministro, dice, el Partido Comunista no cree en las Fuerzas Armadas y no quiere Fuerzas Armadas armadas. Sino que el sector piensa y cree que está convencido que se deben tener Fuerzas Armadas desarmadas. Entonces, creo que por ahí, por lo menos desde el oficialismo era la postura de defensa. Y Núñez respondió que no es así. Exactamente. Ese es el clásico ida y vuelta, ¿no? Sí, claro. Y el otro tema fue el radar, ¿no? El otro tema fue el radar, ¿no? Sí, claro. Y una cosa importante que acá cuando se deciden estas compras que son muy técnicas, ¿no? Estás comprando un avión que es un aparato importante, ¿no? A veces no se entiende que justamente el equipamiento que tiene, que es lo que hace referencia el ministro García, el equipamiento que fue cambiado y fue allornado al avión es lo más caro de todo. Es mucho más caro que el equipo. Es mucho más caro que el avión. O sea que no sé si se hincapié en eso, ¿no? Porque generalmente con aviones más chicos que se hace el overhaul de todo lo que es la parte instrumental vale más que el avión. Exacto. Bueno, el miembro de Pelante hablaba de costos, de costos excesivos, de que era un avión antiguo. Que costaba un huevo, traer 9 mil dólares la hora. Habló de los costos y a todo eso se respondió. Y no sé si habrán sido finalmente satisfactorias estas respuestas, pero... Pero no pasa nada, digo. Por más que no sean satisfactuosas. No va a pasar nada. Pasó en su momento con el avión presidencial, ¿no? Que se compró. Claro, este costó 26 palos. El otro valía un palo. Un millón. No sirvió para nada. Se remató los 150 mil dólares. Es un tema de cifras, pero en los hechos si vas a la funcionalidad... Y además el TOCAF, el Tribunal de los Condicios Administrativos, avaló la compra, no hubo ninguna observación, así que... Bueno, muy bien. El otro tema que salió también allí, más allá de lo que ocurrió con la realidad de los reclamos, es que desde el oficialismo se dijo que esta sucesión de llamados a interpelación no hacen más que agregar leña a lo que es la campaña contra la LUC, ¿no? Sí, claro. Se aprovechan todas las interpelaciones de camino a lo que va a ser la... Qué seguidilla, ¿no? Bueno, una seguidilla, pero también forma parte del juego político, del juego de la democracia. Totalmente. Está muy bien que se vaya a explicar, porque aparte es una manera también que la población se informe más profundamente de los temas. Es una interpelación que se puede... Claro, porque vos la podés seguir, vos la podés mirar, la podés oír por radio, la podés hablar por televisión. ¿Quién escucha eso? Muchísimas personas. Para dormirse, ¿no? Es un embole. No, más de las que vos crees. Hay mucha gente que le gusta hacerlo. Le gusta. Yo conozco un... A ver, el uruguayo es una persona politizada. El uruguayo le gusta hablar de política. Le gusta informarse. Es un ciudadano preocupado por lo que le pasa al país. Si vos te comparás con Brasil, por ejemplo, a Brasil de repente le importa más los temas. Estados Unidos tiene que hablar. O Estados Unidos. Pero eso le pasa, te llevo lo que vos decís, pero realmente somos bastante carneros en el sentido de que cuando votamos, después no seguimos a quien votamos y los que nos prometieron cosas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. En esas listas sábanas que hay... No ponga el dedo en el ventilador, ya que al lado le votamos, la tenemos ahí a la fiscal Fleitas que ya en cualquier momento entra en la mesa acá, presidente, para... Faltan controles, como dice la... Lo otro irónico fue que de la misma coalición se pidió al Frente Amplio que pidiera la renuncia del ministro. Irónicamente le gritaban a... Claro. Se armó ese un poco ese circo de decir, bueno, pidan la renuncia, pidan la renuncia de García. Bueno, pero vamos a cambiar de tema, chicos. Vamos a hablar de este señor, este alcalde, el señor Florencio Sánchez. Perdón, Alfredo Sánchez. Florencio Sánchez es la localidad. Parece el personaje ese. ¿Cómo lo vamos a hacer con eso? El personaje es de Radio Sarandino. Ahí está, Alfredo Sánchez, que fue condenado a dos años de prisión efectiva y una de prisión domiciliaria, conjuntamente con otros familiares, por una maniobra corrupta que ya era como una especie de cadena, de la cadena delictiva. Ya le vamos a estar preguntando a la fiscal sobre eso, ¿no? Él cambiaba favores por voto, favores que... Gauchadas. Gauchadas tomadas de la intendencia, además con recursos públicos que todos pagamos y que todos ponemos, ¿no? Antes de pagarlo él, prefiero que lo paguen intendencia. La tenemos con nosotros a Sandra Fleitas, fiscal del caso. ¿Cómo andás, Sandra? Gracias por acompañarnos. Buen día, Claudia. Buen día, Daniel. Y bueno, buen día, Pablo. En total son este señor, ¿no? Y nueve personas más, ¿no? Claro. Y nueve personas en total con él. En total. De esas, ¿cuántas son familiares? Familiares son directos. Tenemos tres personas que son familiares. No, tres personas... Tres de los nueve, tres son familiares por sanguinidad y uno por afinidad. O sea, cuatro personas son del núcleo más cercano y después hay otros colaboradores y demás que hacía mucho tiempo que estaban con las familias. Claro, sé que hay que hablar del grupo delictivo, ¿no? Sí, sí. Es un grupo delictivo. Sí, es un grupo. ¿Cómo operaba? Es un grupo. Vamos a desgranar cómo operaba, porque lo venía haciendo desde hace bastante tiempo. Digamos que este señor también ya estaba investigado por regularidades desde antes de este episodio, ¿no? Sí. Y ya tenía más de un periodo como alcalde también ahí en ese pueblo. Sí, yo, como lo dije la otra vez cuando me habían invitado por el caso de lavado de activos, yo hace 16 meses que estoy en Rosario. Esto parte de una denuncia que hace un particular en el año 2018. Y bueno, cuando yo llego, retomo la investigación. Durante el transcurso de retomar la investigación se presenta una denuncia por parte de la Intendencia Municipal de Colonia vinculado con irregularidades respecto de un funcionario que yo ya lo venía investigando en esta investigación del año 2018. Allí, bueno, ya habían evidencias, pero yo profundizo en la investigación y bueno, y en ese sentido llego a detectar que habían irregularidades con fondos del Estado. Y bueno, y en ese sentido comienzo a ver que en realidad, más allá de... Ustedes saben que dentro de los funcionarios públicos, de acuerdo al cargo, podrían eventualmente dentro de sus facultades hacer donaciones, pero cuando son bienes del Estado, esas donaciones deben de cumplirse de alguna manera con ciertas regularidades en cuanto por lo menos a presentar una nota, formar un expediente. Bueno, y entonces empiezo a ver que en realidad todas esas cosas no existían. Empiezo a detectar... ¿Santilista, de oficio esto? ¿Eh? ¿Todo esto que usted investigó es de oficio? Bueno, la denuncia estaba... Se había presentado por parte del particular en el año 2018. Después en el presente año aparece la denuncia de la Intendencia, pero en realidad el particular lo que denuncia, que es, vamos a decir, el puntapié de la investigación, es que se había incautado por parte de personal de tránsito de que cumplía funciones en la alcaldía de Florencio Sánchez, una moto que se encontraba cuando circulaba en situación irregular y después tiempo más adelante se la incautan a otra persona determinada por parte de personal policial. Entonces allí se empezó a investigar cómo podía ser que una moto que debía de estar supuestamente en el predio de la alcaldía estaba circulando. Y ahí, bueno, pudimos obtener con la colaboración de la Intendencia el expediente administrativo donde constaba que había un acta de incautación de ese birrodado, pero no existía un acta de devolución y a quien se le había incautado no era la persona a la que le había incautado la Intendencia a la moto. Cuando decimos la Intendencia se la denuncia, ¿desde dónde surge la Intendencia? ¿De Intendente, de Jurídica, de Recursos Humanos? ¿Desde dónde surge? Bueno, la denuncia que se realiza por parte de la Intendencia, yo digo la Intendencia porque actúa un abogado en representación de la Intendencia, hay un particular, ese particular concreto denuncia de que había un funcionario público que cumplía funciones dentro de la dirección de higiene en la alcaldía de Florencio Sánchez y que por no denunciar o por no cumplir con tareas inherentes a su cargo al detectar determinadas irregularidades, solicitaba al particular entrega de sumas de dinero. Ese particular hace la denuncia correspondiente en la Intendencia, se hace el expediente administrativo, como ustedes sabrán, todos los funcionarios públicos estamos sometidos a una tutela o a una responsabilidad administrativa y la Intendencia, a través de una representante, una abogada, hace la denuncia concreta respecto a la situación de ese particular. Que yo constato que justamente ese mismo particular por situaciones de idéntica naturaleza también formaba parte de esa investigación que yo estaba llevando adelante. Y ahí se empieza, bueno, tomás el hilo de una madeja que empezás a desenredar y te empezás a dar cuenta de que esto era una organización, como decíamos recién, una suerte de grupo delictivo en un pueblo que cuántos habitantes tiene, Florencio Sánchez. Pequeño, yo no lo conozco, Claudia, no sé. No conozco, no sabía tampoco las funciones, diríamos, políticas que cumplían, salvo el alcalde. Yo pregunto, Sandra, más allá de que la Fiscalía pueda actuar o no de oficio, ¿no hay un órgano de contralor de parte de la Intendencia respecto a cómo ejecutan o cómo usan sus recursos las alcaldías? Porque daría la sensación que hacían lo que querían y nadie lo veía. Bueno, estaba denunciado, ¿verdad? Estaba denunciado del año 2018. Me preguntaron a mí por qué se demoraba tanto en esta investigación. Desconozco, habría que... Está dentro de la esfera de la independencia técnica de cada fiscal. Cómo llevar adelante una investigación. Lo que tú, Claudia, me planteás, pertenece... Hay una cosa que se llama el derecho penal y otra cosa es el derecho administrativo. Todo lo que tiene que ver con el contralor de los dineros públicos, en principio, son resorte del derecho administrativo. O sea, cada organismo tiene todo lo que tiene que ver un contralor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y en ese sentido no hay responsabilidades penales también para las personas que debieron haber ejecutado ese contralor administrativo? Y sí, por eso están condenados. ¿Ya están todos condenados? Lo que pasa, Claudia, que es un hilo muy fino, que yo lo he planteado, porque me lo han preguntado, es un hilo muy fino hasta donde la responsabilidad administrativa, que merita sanciones de índole administrativo, porque usted puede estar sometido a un sumario y puede ser destituido, se le puede imponer una sanción, cuando ese hilo fino se transforma en una responsabilidad penal. Yo entendí, por la cantidad de irregularidades que constaté, que son muchas, varias, importantes... Quiero que las cuentes y que las desgranes porque son insólitas algunas. Y justo te quería preguntar eso, Sandra, los regalos, el tema regalos, que se basa un poco en esto, cambiar regalos por votos, ¿hasta dónde se puede regalar? Es una pregunta que parece media chota, pero es, ¿qué se entiende, por ejemplo, con un funcionario? ¿Vos le podés regalar una botella de whisky a un funcionario? ¿Se le puede? ¿El funcionario puede regalar algo a alguien? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite que está permitido? ¿Hasta dónde puede recibir también? Claro, a ver, me gustaría en principio poner claro esto porque digo, bueno, vieron que yo soy profesora de Derecho Penal y bueno, capaz que por eso, siempre lo que tomo en consideración es, en los delitos contra la administración pública, que son los delitos que, acá en este caso, yo imputé a las nueve personas el delito de asociación para delinquir, ya lo hemos hablado con ustedes, cuando hay un grupo de personas que se reúnen con la finalidad de cometer ilícitos, ya se imputa ese delito, pero no lo descubrí yo porque me han preguntado, ayer me preguntaba un colega de ustedes, incluso de la diaria, como que era una moda que yo había impuesto cuando llegué a Colonia, le digo, no, mire, el delito de la asociación para delinquir, le digo, es del año 1934, el codificador lo reguló, le digo el tema, que bueno, capaz que hay gente que entiende que no se aplica, yo lo veo y lo aplico, y además dentro del departamento de Colonia, no soy la única fiscal que lo ha aplicado, incluso a nivel del país, entonces, ¿qué pasa? El delito de la asociación para delinquir es contra la, todo lo que tiene que ver con la paz pública, con la seguridad pública, pero además en este caso, yo imputé delitos contra la administración pública, entonces, ¿qué quiere decir contra la administración pública? Bueno, hay determinadas hipótesis donde usted, además de cumplir sus funciones, ya sea, cumple o no cumple, y a cambio recibe algún tipo de retribución, estamos dentro del ámbito del delito. Ahora, ¿cuál es ese límite? Es el límite del sentido común. Si usted, como funcionario público, tiene facultades para poder hacer donaciones, y dentro de la normativa administrativa, usted tiene que recibir una carta donde usted le piden una donación por un terremoto, por una situación de incendio, donación, bueno, está dentro de la facultad del funcionario público. Ahora, si usted empieza a donar cosas a cambio de qué, de recibir contraprestaciones, como pueden ser, por ejemplo, que lo voten, o como puede ser, este, bueno, yo te doy, pero, te pago, pero haces una determinada obra, pero parte del dinero te quedas tú por la obra, y de otra parte me quedo yo, bueno, ya creo que... A ver, vamos a enumerar las cosas que hacían y, bueno, los delitos que cometían estas personas, ¿no? Es decir, en los hechos. Bueno, en los hechos concretos, acá se prometían, se prometían, en algunos casos se prometían, y en otras cosas, ya directamente se otorgaban donaciones de distinta naturaleza. Por ejemplo, materiales de construcción que habían sido comprados por la intendente, por la alcaldía, y, este, se utilizaban maquinarias contratadas por la alcaldía, además que las manejaban funcionarios públicos, y se hacían, de alguna manera, incluso, hasta trabajos de construcción, en las propias casas de las personas que fueron condenadas. Muy fuerte. Además de eso... Ahora, eso, el vecino, 4.000 personas me dicen que tiene el pueblo. Cuando un vecino pasaba por enfrente a la casa de la persona y veía una máquina de la intendencia trabajando en el fondo a un particular, ¿no llamaba la atención? ¿O hay una suerte de complicidad del pueblo? ¿Sabes que lo adoran? Lo adoran. El hombre de las mil ganchadas tenía como el hogar, ¿no? En la campaña con Moreira. Claro, lo que pasa es que, digo, pensemos con sentido común, en una localidad pequeña puede justamente dentro de las facultades que tienen los funcionarios públicos que desempeñan tareas dentro de un municipio, tienen la posibilidad de otorgar canastas a los necesitados, bueno, como yo les decía, si se da una suerte de una catástrofe material de construcción... O los reconocimientos, porque a veces hay premiaciones de reconocimiento, placas, cosas, ¿no? Exacto. Pero el tema acá, medulares, digo, ¿eso está bien visto? Porque usted, como líder, como representante de la comunidad o de quien lo votó, bueno, está ayudando a la ciudadanía. El problema es cuando usted no cumple con esos requisitos formales, pero además de eso está recibiendo una contraprestación, ya no el vecino, usted. Entonces, ¿qué pasa? Digo, las personas votan a la persona que de alguna manera saben que van a tener un respaldo, pero si yo encuentro que quienes forman parte de esa alcaldía o que cumplen funciones allí se benefician con canasta, deberían de ser los destinatarios, personas que de alguna manera se encuentran en una situación de vulnerabilidad, hay una contraprestación a personas que no lo necesitan y hay un... Por eso es el fraude. Yo dentro de los delitos que imputé, yo imputé el delito continuado de fraude y el delito continuado de concusión y también el delito de cohecho calificado. Entonces, ¿qué pasa? Usted no puede exigirle a un particular por no denunciar determinadas irregularidades, dinero, porque digo, eso es un acto. Todo funcionario público, hay una ley que se llama la ley 17.060, que es la ley de anticorrupción, que usted como funcionario público tiene un derecho de probidad de actuar justamente representando porque la función que cumple un funcionario público es dignificar la administración pública. En estos casos, Sandra, un funcionario público con estas características, estos delitos, ¿no debería ser suspendido de por vida en la función pública o inhabilitado de ejercer? Bueno, Claudia, se acuerda que ya habíamos conversado porque Claudia siempre está preocupada por el tema de la pena que en definitiva se va a imponer. Eso es política criminal. Yo, Claudia, lo que hago es aplicar el derecho que está... Está bien, ¿no? Que uno se... Por supuesto que sí, como ciudadana está perfecto que usted lo plantea, pero es lo que yo le digo. Yo tengo que... Yo soy un operador, un actor jurídico y lo que hago es aplicar la normativa vigente. Si el legislador entendió que en estos delitos que ya son graves, ¿por qué son graves? Porque usted en una rapiña imputa una pena que de alguna manera es de privación de libertad, ¿verdad? Pero en este caso, además del delito, o sea, ese delito, además de una pena de privación de libertad, usted tiene que cumplir con una pena de inhabilitación para ocupar funciones y además una pena de multa, o sea, el legislador ya le está dando una señal. Es tan grave que no es suficiente con aplicar una pena de penitenciaría o de prisión. Tenemos que además inhabilitarlo porque no es para siempre, habría que preguntarle al legislador porque son razones de política criminal. Está clarísimo que es la ley la que lo articula. yo cuando hablé siempre yo trato de ser lo más clara posible para evitar malas interpretaciones. Yo creo que los ciudadanos tienen que saber de primera mano de quienes actuamos cuáles son los resultados de una investigación. Por eso yo trato de dar una conferencia de prensa para explicar los detalles porque después vienen las malas interpretaciones. Yo creo que los delitos contra la administración pública son graves y yo desde ese punto de vista entiendo que son graves y por eso en este caso concreto salvo dos personas que no tenían no estaban imputadas por delito contra la administración pública todo el resto fueron presas y además se les aplicó pena de inhabilitación y aparte se les aplicó pena de multa. Son delitos que de alguna manera tienen mínimos de 12 meses de prisión que perfectamente en otras hipótesis que han habido a nivel de la de la jurisprudencia nacional ¿verdad? Personas que ocupan determinados cargos que ocupaban y cometieron delitos ni siquiera fueron presos entonces digo eso depende eso está dentro de lo que es la independencia técnica de cada fiscal digo para mí un delito contra la administración pública es gravísimo si usted le saca al Estado 200 pesos en beneficio propio cuando no lo debería de hacer o 200 mil para mí el monto es irrelevante el tema es que es grave porque ¿qué pasa? se deposita la confianza en el funcionario público y desde ese punto de vista usted espera la mejor de las funciones y el mejor de los desempeños lo que decías tú de control generalmente las alcaldías lo que hacen es una rendición de cuentas al final del periodo cuando se va a analizar de vuelta el presupuesto quinquenal para pedir plata es la verdad en los hechos pasa eso entonces después queda todo un poco en la interna de la alcaldía no hay un control periódico administrativo económico por parte de las intendencias de las alcaldías yo desconozco los controles administrativos sé que se pide dinero se hace un balance al cierre del periodo porque se analiza el presupuesto para el próximo quinquenio y ahí es donde se vuelcan los números y bueno esos números pero incluso perdónenme incluso en este caso también imputé un delito de falsificación ideológica por funcionario público porque acá también se falsificaba la firma del alcalde ¿y qué tiempo? ¿qué antigüedad tienen estas maniobras? bueno fueron denunciadas en el 2018 como vos decías pero no sé por qué motivo bueno yo retomé la investigación cuando llegué porque era lo que yo les decía para los fiscales todos los delitos son graves pero para ciertos fiscales algunos delitos son más graves que otros teniendo en cuenta el bien jurídico tutelado para mí la administración de justicia es uno de los bienes jurídicos más importantes porque ¿cuál es el sujeto pasivo? ¿quién es el ramificado? el Estado ¿quién es el Estado? la sociedad en su conjunto claro ahora ¿está cerrada la causa de esta? ¿ya terminó o tiene otras ramificaciones? no puedo contestar esa pregunta porque cada vez que yo digo que doy por terminado algo siempre aparece alguna ramificación un pueblo chico que es un pueblo chico donde obviamente debe haber un impacto social en esto seguramente y más cuando esta persona ya había tenido otros pedidos tú estás tomando relevancia ahora en esta situación por lo menos en los medios por más que tú decís esto no es la primera vez que ocurre ya antes ¿tenés miedo? ¿te da miedo esta situación? porque estamos hablando de grupos de alguna manera claro siempre le preguntamos lo mismo pero estamos hablando de un grupo organizado la política tiene lo suyo la propia Claudia decía al comienzo está destapando tarros podridos entonces digo ¿tenés miedo? ¿sentís un poco de miedo? yo la otra vez Daniel no estaba y Claudia me lo preguntó ah bueno no, no, no cambiémosle cambió el desbio por presiones también bueno, claro perdón no sabía que ya la pregunta había sido formulada pero está bien porque la gente se preocupa yo no leo las redes sociales pero sé que es un objeto de preocupación de muchos ciudadanos en común también yo hace 22 años que soy fiscal he trabajado ya lo he comentado en distintos destinos he estado en el 33 en el CHUI me tocó trabajar en la época no sé si se acuerdan de los sicariatos que había homicidios de un lado y del otro lamentablemente por la experiencia que yo tengo dentro de la fiscalía las organizaciones criminales digo existen y existen y hay distinto o sea tienen distintas finalidades en el CHUI era muy común las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico digo yo incauté camionetas con droga que venían yo que sé 100 kilos de cocaína que venían de Paraguay y de Bolivia y entonces ¿qué pasa? frente a eso el fiscal tiene que cumplir una función por supuesto que el miedo es inherente a todo ser humano porque somos humanos pero el tema es que si nosotros los fiscales que tenemos la función de investigar porque estamos cumpliendo una función al servicio de la sociedad si empezamos en que en realidad hay delitos que no los vamos a instruir o no los vamos a imputar porque puede venir una presión ya sea económica digo la última vez me invitaron por el caso del autolavado del señor del señor este que era pastor y bueno todo lo demás o sea siempre hay una cuota de riesgo pero lo que pasa que la función de la persona que ejerce una función dentro del ministerio público tiene que pensar que está representando a la sociedad y posterga muchas veces lo que son de alguna manera inquietudes de naturaleza personal y tiene a Johnny Diego que el jefe de policía que es bastante operativo ¿no? Sí Diego el jefe de policía yo lo conozco hace muchísimos años es una persona muy formada muy capacitada es un perito criminalístico que ha obtenido doctorados en Alemania y en España y demás yo lo he dicho y retomo acá de alguna manera yo en mis investigaciones tengo mucha colaboración sobre todo de la policía de Colonia también he tenido en muchos casos el apoyo de todo lo que tiene que ver con el departamento de inteligencia de la fuerza aérea en este caso en particular tengo que destacar que cuando hicimos las detenciones y los allanamientos mis investigadores pudieron ir con contadores de la propia intendencia municipal de Colonia lo cual me ayudó a ver qué tipo de documentación era fundamental para poder yo imputar estos delitos entonces todo eso también hace la investigación porque yo soy la cara visible pero en realidad trabajo con un grupo de personas a partir de este nuevo código del proceso penal el fiscal es el director de la investigación pero no trabaja solo es como ustedes ¿verdad? a ustedes lo ve la gente pero hay un montón de personas compañeros que trabajan detrás de las cámaras esto es igual tenemos que desperte Sandra gracias por venir ya un día te invito un cafecito y hablamos te rasqueteamos un poco más qué macana para la delincuencia en Colonia qué macana para Moreira qué paquetito que se lleva Moreira de vuelta el intendente porque este señor formó parte de la campaña no había digamos en lo que fue la campaña electoral fotografía juntos bueno pero la intendencia por eso preguntaba la intendencia cumplió con hacer por supuesto igual no deja de ser no deja de ser no te contamina igual es inevitable que te contaminen a ver todos los ámbitos están contaminados incluso mucha documentación y todo en su momento me lo proporcionó la propia intendencia en el momento Sandra los títulos truchos alguna novedad cortita pero ya tenemos que ir cerrando sí sigo investigando me preguntaron también qué pasaba con ese tema y sigo sigo investigando a las porque me acuerdo la última vez que estuviste que estabas pidiendo capital internacional para ella ya pedí una orden de captura internacional para quien entiendo que es el socio yo les dije que para mí es un brazo de una organización internacional criminal eso ya se efectivizó y además sigo investigando profesionales que pudieron haber intervenido en distintos negocios que fueron realizados por esta persona muy bien gracias por estar como siempre nos encontramos en cualquier momento la fiscal Sandra Fleitas que bueno que sigue esta indagatoria de este caso de operación Corruptio ahí en el pueblo Florencio Sánchez de 4000 habitantes y este hombre que llevaba el apellido del pueblo y mirá como terminó realmente bueno por ahí van las cosas qué triste estamos